Señorías, me imagino que, al igual que el director de la DGT, el señor ministro del Interior, el señor Zoido, ha pasado unas navidades muy tranquilas y muy cómodas, pero resulta que hay varias centenares de personas que no han pasado unas navidades ni muy tranquilas ni muy cómodas. Y es porque estaban internadas ilegalmente en la cárcel de Archidona, también conocida como el Centro Penitenciario Málaga II, que, repito, estaban internadas ilegalmente porque el Ministerio Interior abrió esta cárcel como centro de internamiento de extranjeros. Y esto es ilegal no porque lo digamos nosotros, sino porque contraviene la propia ley de extranjería que ustedes aprobaron, el reglamento de los CIE, de los centros de internamiento de extranjeros y, además, toda la jurisprudencia previa que dice que los centros de internamiento no son centros de carácter penitenciario, sino que tienen carácter no penitenciario. Y, además de actuar ilegalmente, el señor ministro del Interior ha sometido a las personas que estaban internadas en Archidona a unas condiciones que no se pueden calificar más que de inhumanas. Y son inhumanas porque en este centro no había agua potable, había problemas con el suministro y, además, como pudimos comprobar en una visita de la Comisión de Interior, en plena ola de frío en la provincia de Málaga las personas llevaban dos semanas con la misma ropa con la que habían llegado en la patera, con ropa sucia y pasando frío porque no tenían ropa de abrigo. Además, hemos recibido quejas a través de las organizaciones de defensa de los derechos humanos diciendo que la comida era de mala calidad y era escasa. Y por estos motivos se produjeron distintas protestas y resulta que este centro estaba gestionado no por la Policía Nacional, no por agentes específicos para ello, sino por los cuerpos de la UIP. Y esto ha generado que cuando se produjeron protestas por estas condiciones que son absolutamente inhumanas, se produjera situaciones de represión y de extrema peligrosidad para los internos con situaciones de extrema inseguridad para ellos. Cuando estas personas se quejaron, nosotros pensamos que esta, sin duda, no es la bienvenida que hay que darles a las personas que han sufrido una travesía empatera a través del estrecho extremadamente peligrosa. Esta no es la bienvenida ni el país que nosotros queremos. Pero, además, cuando estas personas se quejaron por la situación, las condiciones inhumanas a las que estaban viéndose sometidas, muchas de ellas fueron situadas en aislamiento. En aislamiento sin que ningún juez hubiera acordado ese aislamiento. Y, en el marco de este aislamiento, una de las personas sufrió, se suicidó y murió. Y yo pienso que el ministro del Interior tenía que haberse preguntado si se había aplicado el protocolo antisuicidio. Se había aplicado el protocolo antisuicidio, pues no, porque no había protocolo antisuicidio. Y Mohamed Bouderbala apareció muerto en su celda a las nueve de la mañana sin que nadie pasara por ella desde las tres de la tarde del día anterior. Dieciocho horas en las que Mohamed Bouderbala, que se había autolesionado previamente en los días anteriores sin que se le hubiera aplicado, como decía, ningún protocolo antisuicidio, pasó dieciocho horas solo en esa celda en aislamiento. Por eso presentamos, por este y por el resto de motivos que expresaba anteriormente, presentamos esta comisión de investigación, porque aunque al ministro del Interior creo que le gustaría mucho, a la luz de que ha vaciado ya Archidona, que se corriera un túpido velo sobre lo que ha ocurrido aquí, que tenga claro que nosotros estamos en este Parlamento y en esta comisión permanente para exigir que se cumplan con los derechos humanos y no vamos a parar hasta que dimita de una vez por todas. Este es uno más de los muchísimos motivos que tiene el ministro del Interior para demitir y vamos a exigir que se realice una investigación profunda e independiente para saber qué pasó, por qué murió Mohamed, por qué se ha intentado deportar a muchos de los testigos que esa noche estaban con él y que vieron cómo estaba envuelto en distintas medidas de represión. Y yo creo que el Partido Popular ya nos tiene muy acostumbrados a no hacer nada, a encubrir, a tapar siempre que se pueda y a ni siquiera dar el pésame a las familias de estas personas que han fallecido en el marco de la aplicación de las políticas migratorias, cuando no, como es el caso del señor Ventura en Melilla, se dedica a agraviarlas. Y es que no solo las personas que han estado encerradas en Archidona han pasado unas malas navidades, sino es que hay algunas personas que no van a poder vivir las navidades el próximo año, es el caso de dos niños, Mamadou y Sufian, que han fallecido también en el marco de la aplicación de las políticas migratorias en nuestro país. Y queremos que se aclare de una vez por todas qué está haciendo el Partido Popular con la aplicación de las políticas migratorias. Necesitamos saber de una vez por todas no solo qué ha pasado en Archidona, sino qué ha pasado en los CIE, qué ha pasado en los CETI, qué está pasando en los centros de menores no acompañados, para que se pueda hacer justicia de una vez por todas, para que sepamos la verdad, para que se pueda reparar a las víctimas y, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir este tipo de vulneraciones de derechos en un Estado que se dice democrático. Este sistema de control migratorio, y lo dicen todos los expertos y lo dicen la ciudadanía en nuestro país, que creo que sabe más a veces de lo que sabemos nosotros aquí, es que este sistema de control migratorio está obsoleto y no deja atrás de sí más que un rastro de dolor y muerte. Así que creemos que es urgente que se convoque este pleno para que se investigue de una vez por todas qué ha estado pasando en Archidona. Gracias.